El torneo sigue su curso Gran partido el que vamos a presenciar con dos selecciones que vienen dispuestas a dejarse la piel, todo por sus países Si es que cuando uno representa a su país no se puede responder de otra manera que salida por todas Las jugadoras ya se preparan en el campo, a punto de sonar los signos de Noruega y Australia Y aquí podemos ver la alineación de la selección noruega La selección australiana es muy potente Recordemos que en la Copa Asiática del 2014 estuvieron a un pelo de revalidar su título pero se toparon con la japonesa No es ningún destoro Manolo perder con las campeonas del mundo Aquí tenemos la alineación de Australia Oye Paco, tú y yo somos ya abuelitos, pero ¿cuánto tiempo se lleva jugando al fútbol? Pues se ha jugado a algo parecido en muchos sitios durante toda la historia Pero como lo conocemos ahora Manolo, las primeras reglas oficiales son de 1863 en Inglaterra Ahí vemos como están desplegados ya los equipos tácticamente sobre el terreno de juego Y todo a punto para que comience el partido ¡Madre mía, para dar patas así! ¡Quédate en tu casa! ¡Gorrí! ¡Van Edmond! ¡El balón queda suelto! ¡Kerr! Llega para interceptar Ahí puede haber una oportunidad El centro va al primer palo ¡Y gol! Rebota en el larguero y gol Fíjate como huele el balón y como pega con fuerza en la parte inferior del larguero Un poquito más y se pierde por arriba, ¿eh? Ha tirado muy bien Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Inaugura el marcador con este 1-0 ¡De mana! Atención porque sale al corte y aleja el peligro Sale para evitar sorpresas ¡De mana! ¡Elis! Y corta la jugada con una gran intercepción La ocasión está ahí ¡Le va a pegar! Paco, ese centro no ha sido bueno Por tanto, sacará de portería ¡Menudo pase tan malo! Veo todo a favor para que se monte el contraataque ¡Buen pase filtrado! Pita el árbitro e indica fuera de juego El equipo contrario le regala la pelota ¡Tornes! ¡Gorrí! ¡Van Edmonds! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Aleja el peligro de su portería! ¡Ker! El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico ¡Veo peligro en esta contra! ¡Tornes! ¡Gorrí! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero ¡Dónde hace daño! ¡Le pega puerta! ¡Le ha pegado demasiado desviado! ¡Veo! ¡Veo! ¡Mielder! ¡Intercepta el pase! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Menudo pase! ¡Esto puede acabar en gol! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Esa parada quiero verla yo a cámara superlenta! ¡Que va a quedar como aquellas... ¡Ojo que eso fue el empate! ¡Qué ocasión acaba de tener a la madera! ¡Desde luego no ha entrado de milagro! ¡Saque de banda para Australia! ¡Elys! ¡Van Edmoor! ¡Ker! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Pase con... ¡Lanza portería! ¡Tornes! ¡Paco no creo que la afición esté muy contenta con este resultado! ¡Hombre Manolo te diré! Venían con la ilusión de estar hoy en la siguiente ronda Y el marcador les dice que van a tener que esperar Solo les queda una cosa ¡Animar al equipo para que le den la vuelta a la tortilla! Tercera jornada de la fase de grupos y ya lo saben, la segunda parte de este encuentro acaba de comenzar Las cosas parecen ir aclarándose, Manolo Quiere el gol y dispara Y nada, se va a estar rondando en busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas ¡Ker! Se lleva el balón, el equipo rival ¡Tornes! El pase es interceptado Balón dividido tras esa entrada Se lo está poniendo complicado ¡Elis! A ver ese balón a la espalda en la zaga ¡Ojito que busca el gol! ¡Magnífico! ¡Magistral! ¡Elis! ¡Van Edmond! Envía el balón hacia la posición del extremo ¡Quiere llevarse el esférico! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Prometía mucho, pero nada! La posición cambia de mano tras este saque de puerta Justo a tiempo A ver quién remata el centro en el área Envía hacia adelante para despejar ¡Mielder! ¡Tornes! ¡Van Edmond! ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieras ¡A que va a montar la contra! ¡Atención al contragolpe! ¡Ha despejado con contundencia esa pelota! ¡Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico! Bueno, de momento el planteamiento inicial está funcionando Y no es cuestión de alterar todo el dibujo del equipo ¡Pues ahí lo tienen la noticia siempre en el FIFA! ¡Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión! ¡Tiene apoyo! ¡Gorri! ¡Australia saca de esquina! ¡Ya mal o corazonada para mí esto me huele a cambio táctico! Bueno, cuando se pierde hay que tomar decisiones Y es justo lo que está haciendo el entrador ¡Gracias, Antonio, por tu información! ¡Seguimos pendientes! ¡Prefiere construir la jugada y saca en corto! ¡Kennedy! ¡Busca la pelota! ¡Jensen! Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho ¡Buen intento! ¡Las australianas van a sacar de banda! ¡Va a producirse un cambio en la selección noruega! ¡Sí, sí! ¡Sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta! ¡Perfecto! ¡Dicho queda, Antonio! ¡Gracias! ¡Depana! ¡Catley! ¡Elis! Está en una posición que puede ser muy peligrosa ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Ojo que vuelve la igualdad! El marcador y el equipo está muy enchufado Van a seguir mordiendo hasta el final Y se merecerían la victoria Fíjate lo que te digo, Barolo Porque la han buscado desde el primer minuto Han conseguido el empate Y el partido se pone 1-1 ¡Mielde! ¡Jensen! ¡Tornes! ¡Otro pase perfecto, Iván! ¡Se mete, se mete, se mete! Muy buena parada en el momento más oportuno Al partido no le queda ya casi nada Sí, Manolo, a ver si le da moral a su equipo Y logran llevarse el partido ¡Pum! El balón, el balón, el balón queda suelto después de esa entrada No ha dudado en sacarse la pelota de encima ¡Polkinjón! ¡Entramos ya en tiempo de descuento! ¿Cuánto se añade? ¡Qué bien buscó el hueco! Al final nos han puesto los dientes largos ¡Para nada! Llega para interceptar Pues el vitilo final Paco rubrica el pase de este equipo A las eliminatorias Y además Por anticipado ¡Cómo se agradece sellar la clasificación con tiempo! Ahora podrán preparar el asalto a la cabeza del grupo Con mucha menos presión ¡Polkinjón! Ahí vemos cómo está Desplegado ya los equipos Tócticamente sobre el terreno de juego Ahí puede haber una oportunidad El centro va al primer palo ¡Gol! Rebota en el larguero ¡Y gol! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero ¿Dónde hace daño? Le pega puerta Le ha pegado demasiado desviado Esa parada quiero verla yo A cámara súper lenta Que va a quedar ¡Ojo! ¡Qué sogo el empate! ¡Qué ocasión acaba de tener a la madera! Desde luego Desde luego no ha entrado De milagro Tercera jornada de la fase de grupos Y ya lo saben La segunda parte Quiere el gol Y dispara Y nada Se va Está rondando En busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra Y de carácter Para definir en este tipo de jugadas El Is Está en una posición que puede ser muy peligrosa ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo!